bienvenido a mi canal cabronas bienvenidas a mi canal su amiga su amiga su amiga más retacada que el calzón tuyo y la tanga cagada y brillosa Viviana pásale pásale cabronas a lo barrido al desmadre al tiradero no se les olvide dejar su like por favor y gracias por suscribirse a este su canal gracias por el apoyo las quiero mucho y si no te gusta mi contenido pues no me veas yo no necesito llamar la atención simplemente estoy haciendo un video cabronas yo no sé por qué la gente se mete a enojarse por lo que uno pone yo pienso que cada quien pone lo que quiere en su canal si me entienden cabronas aquí nadie quiere llamar la atención cabronas yo no necesito hacer cosas para llamar la atención simplemente estoy haciendo un contenido pero en fin cabronas mucho bla 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 hay que ignorar lo malo y seguir con lo bueno así es esto bueno cabronas este video yo sé que ya tengo tiempo que no hago videos de cocina pues porque no me gusta cocinar cabronas pero si voy a hacer algo que ustedes pueden tomar es la primera vez que lo hago cabronas lo espero que me salga bueno pero voy a hacer voy a hacer cabronas champurrado porque a veces a mí se me antoja con este frío déjenme saber es la primera vez que lo voy a hacer y estuve viendo hay unos videos en el youtube y es la primera vez que voy a hacer champurrado cabronas o por favor échenme buena vibra asociéguense y espero que me salga bueno cabronas nunca lo había intentado ok cabronas lo que vas a ocupar cabronas recuerden todos cocinamos diferentes recuerden cada quien hace diferente su champurrado yo lo voy a hacer así porque estuve viendo varios videos y así yo lo mire verdad como les digo yo respeto como tú los hagas pero así yo lo voy a hacer nunca lo había hecho mucha gente dice que hay pues nunca cocina así que esto y en cabronas yo no soy cocinera pero si el intento siempre lo voy a hacer yo prefiero intentar para aprender porque si nunca intento pues nunca voy a saber leche leche dos piloncillos por lo que tengo entendido clavos no 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 si clavos hot flow piloncillo leche concentrada por elicio meo obvio chocolate y canela cabronas canela ok voy a empezar ahorita le vamos a echar dos bloques de chocolate la abuelita dos bloques espero que me salga cabronas dos bloques no uno dos ok dos bloques de abuelita piloncillo el piloncillo cabronas le voy a mi padre santo viviana el piloncillo ahí está cabronas voy a ver si pueden ver el piloncillo y luego le voy a echar una canela una canela entera y luego unos tres clavitos ok cabronas yo le voy a poner como unos tres clavitos porque no le pongan más asosieguense cabronas miren yo nomas le puse clavos de estos tres ok mientras eso se va a hervir cabronas dos chocolates piloncillos tres clavos una canela mientras eso se irve cabronas le voy a echar otra canela ok ahora vamos a agarrar un vaso de maseca la vamos a poner aquí cabronas y vamos a agarrar un vaso de agua y lo vamos a empezar a revolver hay que cabronas pero despacito y empezar a revolverlo no sé si ustedes han visto la esa del pancake el pancake cabronas pues hay que hay que hay que ponerlo así hay que dejar la maseca bien 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 como como cremosa ok so we are going to do it like a pancake mix como del pancake es ok creo que es un vaso vamos a seguir hasta que quede bien sin nada sin nada de eso vamos a revolverlo so le vas a revolver creo que me falta poquita más agua todavía me falta mucho para revolverlo que quede así como cremoso así bien bien batido bien batidito la maseca con el agua cabronas ok cabronas tiene que no queremos ningún hoyo ni nada no hoyo pero así bien bien que se mire bien batidito con tu cuchara bien pero bien cabronas bien nada de crumbes or nothing así bien cabronas bien 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 hechito miren cabronas eso se está derritiendo simplemente moverle un poquito así cabronas no más chequearlo que no se pegue no más moverlo un poquito todo esto se tiene que derretir ya después lo vamos a colar pero todavía no cabronas todavía no tiene que estar bien bien hechito cabronas así pero bien bien lo tengo que seguir revolviendo bien 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 hechito cabronas pero bien 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 que no haya nada de borona ni nada de eso vamos haciendo nuestro primer champurrado super fácil cabronas yo me quedé un poco sorprendida ok cabronas ok eso una cosa que si les voy a decir traten de moverle poquito porque en un ratito ya merito lo vamos a colar y recuerden que el chocolate pues tiene que estar bien revuelto y todo ok ahorita vamos a usar la olla acá esta y lo vamos a colar pero traten de antes de colarlo traten de moverlo un poquito para que agarre todo y el chocolate ya ven que el chocolate se pega mucho para abajo entonces empezamos cabronas ok lo que voy a hacer ya tengo mi colador tengo mi colador tengo mi colador cabronas en la olla y ahora oye cabronas y ya hice un desmadre aquí cabronas ay ya hice un desmadre oye 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 hice un tiradero ahí está lo que se derritió entonces ya vamos a empezar a echarle le vamos a empezar a echar lo bueno cabronas la leche ahorita les voy a enseñar la leche que es la leche la leche cabronas le vamos a echar la leche y ya le eché la leche y luego pero ese cabronas es que creo que no me ven ya le eché la leche le voy a echar una de estas cabronas caramba toda entera se la voy a echar ah ya lo quebraron ni modo se lo voy a echar cabronas aquí no ven la olla verdad perdón cabronas se lo abren aquí y voy a dejar que se caliente un poco lo voy a calentar cabronas lo voy a calentar cabronas un poco cabronas que hirve un poquito y luego y luego para que yo le pueda poner hay que moverle cabronas para que yo le pueda poner mi maseca mi maseca cabronas pero cuando tengo que dejar que eso se caliente primero cuando le ponga la maseca cabronas con agua tengo que moverle por 8 minutos para que no se haga feo ok cabronas tengan cuidado moverle constantemente y moverlo y moverle y moverle cabronas constantemente moverlo para que agarre para que no se haga así como estamos haciendo champurrado cabronas espero que sepa bueno yo voy a agarrar que cabronas agarre una de estas mejor y lo voy a revolver si porque se yo te yo trabajo con lo que tengo cabronas yo no tengo muchas cosas que a lo mejor ustedes tienen a lo mejor debería de usar otra que es como de lo revuelvo no se cabronas me da ganas de probarlo ay 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 no se me vaya y nomas así moverle cabronas recuerden recuerden que le pusimos la harina y recuerden que la masa no vas a pues se va a cocer cabronas no va a estar cruda pero si no le mueve se puede hacer dura pero es importante que le sigan moviendo por 8 o 10 minutos cabronas yo voy a seguir moviéndole y ahorita les enseño como el final ahí esta cabronas ya pasaron como 5 minutos ahorita vamos a probar esta nomas que si le eche un poquito mas de maseca eh y creo que no le debería de echar pero ni modo y como que se quiso poner como recuerden cabronas cuando esten haciendo la maseca con agua háganlo revuélvalo bien 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 para que no se haga bolas puchampurrao es muy importante cabronas yo lo sigo moviendo para que no se haga bolas y vamos a ver huele bonito mmm y hice mucho eh cabronas para que se vengan con sus putivazos se sigo moviendo y ahorita ya un ratito cabronas taran ahí esta cabronas miren parece chocolate pero no es champurrado cabronas y esta bien bueno vamos a dejar que se quede ahi y seguir moviendo con mi vaso cabronas vamos a poner aqui vamos a probar wow cabronas mira 혀 el más criticón de la casa es el macro flaco cabronas porque ya ven que el flaco se une el co-cina flacoy ven mmm me gustó oh my god this is really good y no es porque lo hice yo cabronas Laco quiero que pruebes el champurral no empieces a criticar estoy haciendo un video verdad cabronas no empieces no puedes criticar si no has probado porque el señor perfecto dicen que uno no hace nada y cuando uno hace crítica quien chingada les va a gustar entonces a la chingada aquí no importa el pan aquí importa como prueba está caliente pues si pero salud para que no andes de crítico está bueno flaco a lo mejor le eché algo flaco no más que siento que le necesito revolver un poquito más pero está bueno ok voy a dejar el flaco que opine porque por ser la primera vez por ser la primera vez ahí está bien mira no no le falta azúcar no pero le quiere quieres que le eche más leche quiero que le eche más leche está bueno con un pan a ver agar un pan un pinche virote jodelia ven hola dame una dame una vamos a ver a ver si con este panecito se ve más bueno está caliente jodelia ya le voy a apagar porque ya huele a quemado está bueno flaco yo he probado unos que no están tan buenos está bueno pero yo no sé el flaco pues es la primera vez también recio dilo a ver jodelia pruébala pruébala jodelia a ver di la neta vente para acá oh es que está caliente así se mira está bueno el champurrado para hacerle mi primera vez me la rifé pues así es como yo hice mi champurrado y es porque miré un video de claudia regalado me gusta seguirla ella es muy buena para hacer comida y yo miro un video de ella y me gustó thank you a ver jodelia ven es buena amor que buena está buena o está echando me tiras a mí me gustó yo pensé que no me iba a salir bien pero cabronas voy a vender el champurrado dejen su like cabronas eso fue lo único que hice si se les antojo un champurradito cáigale a mi casa no les voy a cobrar gratis muy sabroso gracias por todo el apoyo ahí está su champurrado la gente que aquí en el Washington está frío entonces solo nos faltan los tamales el flaco supuestamente dice que él va a hacer los tamales yo no le voy a ayudar no te voy a ayudar porque tú a mí no me ayudaste el flaco no me ayudó quiere decir que él supuestamente entonces saludos cabronas bendiciones dejen su like y traten de hacer el champurrado no es difícil súper fácil dejen su like